Yo lo obtengo, por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual, seguro me van a echar. Bien, mire. Primero, no era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Drake navegó por las Indias Occidentales. Solo que dice que llevó seis meses llegar desde allá. Hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado un mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. ¿Y ese decodificador tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. ¿Y lo tiene Marlow? No podrá hacer mucho. Sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho que quiere de mí. Bueno, mira. Tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias. Pero estoy muy bien solo. Sí. Claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. Comiendo mazorca, chorizo, aguacate. Y... Se fueron. ¿Todo bien, muchachos? Dios mío. Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sully, no tiene sentido del drama. Claro. Todo ese alburoto, esto se va a llenar de policías en un minuto. Salgamos de aquí. Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. Me diste un cabezazo. De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo, ojitos claros. Atención, van hacia tu lado. No los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? Ah, ¿quién le importa? Por fin los hicimos salir. Ahora los seguimos hasta su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dices suena óxido? ¿En serio? Vamos, movámonos. Vamos, apúrate, Nate. Por fin te encuentro. Mierda, esta inundicia. Por aquí. ¿Qué? Vamos. ¿En serio? Las texturas no se están como cargando. Vamos, Charly, ¿cuál es? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Todo se termina de pronto. Todo se termina de pronto. Todo se termina de pronto. Eso es, eso es. Oh, eso no estuvo tan malo. ¿Qué diablos te pasa? Nada. Estoy bien. Césarón. Cállito. 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 Está bloqueado. Un momento. Podemos pasar por aquí. Sí, sí, claro. O podemos hacer un poco de fuerza. Qué idea. Chacuera. La pared es demasiado alta. Vengan. Movamos esto para allá. Lo tengo. Haz fuerza, compañero. No tenemos toda la maldita noche. Oh. Sí, gracias por la ayuda. Venga, por acá. Subamos, pues. Vamos. Muévanse, holgazanes. Muy bien. Parece que no hay muros en la costa. Tienes que tener más cuidado con la cabeza, ¿sabes? Buenas noches, muchachos. Oh, todo bien, ¿verdad? Parece que se escaparon del infierno. Ah, fue una belleza. Claudio marchó sobre ruedas. Es raro que estés tan callado. ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto. Aquí vamos. Todavía me suman los oídos. Oh, por Dios. Ayuda a tener algo en el medio. Oh, parece que me perdí la diversión. Sí, parece que sí. Fue muy, muy catártico. Ah, qué gracioso. ¿Algún problema? No, demasiado fácil. ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima. Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa, la verde. Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro. ¿Crees que aún están allí? Bueno, no dejé de vigilar en ningún momento. No entró, ni salió nadie. ¿Crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos. No se andan con vueltas. Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea. Así de simple. Sí, está bien. Pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? Esta Chloe solía estar más buena en los otros juegos. No sé, pero está como más buena. Ah, los subtítulos. Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de pocas es fatal, amigo. Confía en mí. Eso no es nada en comparación con lo que nos espera. Bueno, más vale pájaro en mano. Oh. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. No, 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 no. Parece bastante tranquilo. ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Veré cómo entrar y ver. Ustedes tres se quedan aquí. No tengo. Tocas así, tocas así, tocas así, reaj. Parece que eso aguantaría tu peso. ¿Crees? Sully Ben. Siempre me toca a mí hacer todo. Sí, lo siento mucho. Que lo siente mucho, Gon, que si se cae. Estás en Londo, ¿verdad? Esto se me va a olvidar. Pensé que todavía no estábamos en Cartagena. Está bonito. Vamos a ver, pues. ¡Ay, marica! ¡Papá! Esto es un hueón. ¡Hueón! ¡Mierda! ¡Macha de verdad! ¡Mierda! ¡Vacío! No, groserías que yo. Mirar aquí. Momentico. Creo que aquí hay algo. Sí, tesoro. Es que este juego yo lo había jugado hace años. Bueno, primero salió. No seas guam, ¿cómo te vas a morir ahí? Quío atascado en la puerta. En la... En la... En la silla. El guam. Estaba diciendo que esto lo había jugado hace rato. Me acuerdo más o menos dónde están los tesoros y todo eso. Pero no todos, claro. ¿A dónde mierda se fueron? Esto no tiene ningún sentido. Pues, güeyón, se fueron. Ey. Bueno, vamos a abrirles. Necesito una mano con esto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Ven algún coche? Yo no veo nada. No entiendo. Mierda. ¿Esta es la correcta? Sí, la puerta verde, estoy segura. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Estaban aquí, bien. Todavía se siente el olor del escape. Pues ahí veo las marcas de las llantas. Ey, por aquí. Miren esto. Marcas de neumáticos. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. Vamos, se supone que eres inteligente. ¿Qué nos falta? Ahí ponen las llantas. ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, quizás. Cuatro neumáticos, cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Ey, ustedes dos. Por allí, por allí. Muy bien, todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Y? Bueno, así sea. Bueno, así sea. Esperen. Es la luz. Sali, apunta el rayo a la pared, como las luces de un auto. ¿Qué? ¿Qué? Nada, carajo, cadabra. Nate, ¿con quién estamos lidiando aquí? Hay solo una forma de averiguarlo. No, rastrearemos el coche. Tú vuelve a la furgoneta. Intentaremos seguir en contacto por radio. Cuando lleguemos al otro lado de aviso, ¿de acuerdo? Sí. ¿Dónde demonios sea eso? Presta atención, cualquier cosa puede pasar. Puede ser una salida rápida. Sin duda. Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché. Vamos a proseguir aquí. Creo que estamos de acuerdo. ¿Quién demonios maneja su auto debajo de la tierra? Sabiondo. Parece que atravesaron los viejos túneles de servicio. Esto es lo que nunca me ha gustado del juego de Drake. La luz. Justamente está ahí adelante y está atrás también.